Saludos a todos. Hoy vamos a hacer la refutación al nuevo video del terraplanista argentino. Primero, voy a hacer una remarcación en la primera parte, donde busca una zona de la base del canigo, a menos altura que la que yo utilicé. En primera instancia yo en mi video ya había tenido un error de cálculo, con 9 metros sobrantes. Y aclaré que fue porque la medición se hizo de forma improvisada. Efectivamente la zona donde marcó el terraplanista argentino es más baja, de unos 172 metros sobre el mar. Sin embargo, esto no cambia en absoluto la inclinación de la balanza. Nuestro cálculo indicaba que la montaña hasta la base medía a 2530 metros. Si a eso le sumamos la altura de la base, nos da 2702 metros. El error de cálculo se queda en 82 metros. Dicha cifra no llega a ser, ni la mitad de uno de los cuadrados usados para medir. Recordemos que el terraplano argentino, decía que se estaba viendo la montaña completa, y no solamente la punta de la misma. Eso es lo que buscaba desbancar y lo he desbancado con creces. La conclusión que sacamos de esta revisión, es que se están viendo 82 metros más que los que la refracción estándar predice. Esto simplemente quiere decir que el índice de refracción el día que se tomó la foto, era ligeramente más elevado que el índice de refracción estándar. Que en una imagen se vea más cantidad de metros que los que predice la refracción estándar, solamente indica que el índice de refracción es más elevado de lo normal, tal como ocurre en una inversión térmica, por poner un ejemplo. Continuaremos hablando más de esto. Lo siguiente que dijo el terraplanista argentino, es algo, donde dice una mentira descargada. El terraplano reconoció que existen y suceden efectos de refracción, donde la imagen se duplica por encima del objeto real, y que además de duplicarse, vuelve a quedar en su posición normal. Es decir una doble refracción, donde el objeto se invierte y luego vuelve a ponerse normal. Reconoció que esto existe. Incluso nos mostró unos ejemplos experimentales donde en un laboratorio simulan esta refracción. Sin embargo, luego, hizo la siguiente afirmación. Dijo que para que suceda este tipo de refracción, el objeto real tiene que estar a la vista, por encima del horizonte. Y que un objeto que esté por debajo del horizonte jamás presentara una refracción donde se vea normal. A su vez, dijo que la refracción que eleva al objeto, aparece muy por encima del mismo. Esto es una contradicción. ¿En qué te basas para afirmar que no puede suceder esta refracción si el objeto está oculto? ¿Cuál es tu base? No tienes ninguna base para afirmar tal cosa. Máxime si estás diciendo que el objeto refractado aparece muy por encima del objeto real, flotando sobre el mismo. Esto que dices y que se ve en los experimentos que muestras, simplemente está apoyando la refracción esférica. Si el objeto real, se encuentra debajo del horizonte, el objeto refractado que aparece muy por encima del mismo, estará tan arriba del objeto real, que podrá ser visto a una distancia mucho mayor, y mucho más completo de lo que se vería el objeto real. Por otro lado, dices que no existe ningún experimento, donde se muestre que un objeto ocultado debajo de un horizonte, vuelve a aparecer por encima de ese horizonte, debido a la refracción de la luz. Lo cual, es simplemente una mentira, y lo sabes muy bien. ¿O acaso ya te olvidaste del experimento del butano? Te lo volveré a poner para que refresques la memoria. Y después de ponerlo, voy a refutar las absurdas críticas que hacen los terraplanistas contra dicho experimento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahora os voy a explicar qué es lo que estamos viendo. La persona que realizó este experimento, está utilizando butano líquido, el cual es un gas muy denso con un elevado índice de refracción. La persona del video ha colocado una botella con unas plastilinas de colores pegadas a la misma. Esto representa alguna ciudad en la lejanía. La parte azul, es lo que se puede ver geométricamente, y la parte roja, es lo que está oculto tras la curvatura de la tierra. La persona, utiliza un tanque de metal, para simular que es la curvatura de la tierra, ocultando la botella con las plastilinas. Podemos ver que la zona de color rojo queda totalmente oculta detrás de la curvatura del tanque, dejando solamente la plastilina de color azul sobre la curvatura. Y como podemos ver, cuando se aplica un gas con elevado índice de refracción sobre el tanque, la refracción de la luz eleva la posición de la plastilina roja, permitiéndonos verla, aunque se encuentre debajo de la curvatura del tanque. Entonces, ¿cuál es la refutación, entre comillas, que le dan los terraplanistas a este experimento? Muy fácil. Los terraplanistas, nos muestran un ejemplo como este, en donde trazan una línea de visión directa entre la parte superior verde de la torre y el observador. Evidentemente la línea de visión con la parte roja está cortada por la curvatura. Entonces, los terraplanistas nos dicen, que si la refracción curvara la luz hacia abajo, lo que pasaría es que ninguna luz reflejada en la torre llegaría hasta el observador, sino que toda la luz chocaría con el piso, y no se vería nada de la torre. Con esto ellos pretenden refutar el experimento del butano. Sin embargo, este error lógico simplemente pasa, por usar como ejemplo de refracción, la luz de la línea de visión directa, como si fuera la única luz que emite la torre, y que no hay ninguna otra luz salvo ésta. En realidad, la torre está reflejando luz en todas direcciones. Hay luz que pasa por encima del observador. La cual geométricamente no es visible para el observador, porque pasa a cientos de metros sobre su cabeza. Sin embargo, cuando la atmósfera por la que esa luz superior viaja, tiene un elevado índice de refracción, esta luz superior se curva hacia abajo, terminando directamente en los ojos del observador. Ciertamente la luz que venía al observador de forma directa, se ha curvado y ha chocado en el piso, pero la luz que pasaba sobre el observador, ahora choca directamente con el observador, debido a la curvatura hacia abajo que le provocó la atmósfera. En este caso concreto, el gas butano. Como ven, este cuestionamiento lo hacen simplemente porque tienen falta de sentido común. Como último punto chistoso que vi en ese cuestionamiento que le hacen al experimento, basados en lo que ya expliqué, ponen esta imagen, donde dicen que en el experimento del gas butano se vuelve a ver la parte roja, porque pusieron la cámara más abajo. A ver, genio iluminado, justamente de eso se trata, de poner la cámara por debajo de la curvatura del tanque para ver si se logra volver a levantar y ver el objeto oculto. Y en ese mismo dibujo que hiciste, cuadra perfectamente la Tierra esférica. Si quieres, te pongo ahí mismo la curvatura de la Tierra esférica para que entiendas, cómo va el concepto que no te entra en el cerebro. Vamos a ver, un video del canal Yesven Arabi Física y Química, donde nos va a quedar más claro, cuál es el recorrido que hace la luz en este tiempo. Gracias. Tipo de curvatura de luz que se ha descrito con el butano. Como vemos, la luz se curva de forma convexa, es decir, con una curvatura igual a la curvatura de la Tierra esférica. Como el mismo video ha dicho, la parte de arriba es agua dulce, representando aire caliente con un bajo índice de refracción. Y el agua salada que pusieron en el fondo, representa un aire frío, con un alto índice de refracción. En nuestro caso, representa al butano. Y tiene toda la lógica, pues el butano líquido se encuentra a cientos de grados bajo cero. Por eso su índice de refracción es tan elevado. Gracias. 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 Espejismos Espejismo Inferior Como vimos con el butano, como vimos con el butano. Verán, existe una diferencia crucial entre el espejismo superior y el espejismo inferior, como los que se dan en el desierto. En el desierto las capas de aire siempre ascienden de caliente a frío. Gracias a esta diferencia de temperatura, la luz refracta hacia arriba, formando una trayectoria cóncava cóncava. Caso contrario a la refracción superior en el mar. Ya que, como el mar es frío, entonces las capas de aire ascienden de un aire frío ubicado sobre el mar a un aire caliente que se encuentra a mayor altura. Ahora por deducción. Si la luz se refracta hacia arriba cuando las capas de aire ascienden de caliente a frío, entonces ¿cómo refractará la luz en una capa de aire de frío a caliente? La respuesta es muy simple, la luz se refractará hacia abajo en el mar. El mismo principio aplicado con el agua salada y con el butano de los experimentos anteriores. Básicamente lo que el terraplano argentino hizo, es agarrar estos dos videos que mostraban estas dos cuestiones por separado, y mezclarlas en una ensalada rusa, para que todos los espejismos y refracciones parezcan ser lo mismo, y así poder meter su frasecita de que la refracción nunca sucede si el objeto real no está sobre el horizonte. Eso solo sucede con los espejismos inferiores, no con los espejismos superiores. Pedacito de engañador. Y bien, ya ha quedado desmontada la falacia de que la refracción no puede hacer ver objetos que no estén sobre la línea del horizonte. Ya hemos visto como la plastilina roja, vuelve a aparecer con la refracción, a pesar de que físicamente está oculta detrás del tanque. ¿Qué tenéis ustedes terraplanistas para afirmar que esto no es posible? Ustedes solo tenéis afirmaciones, y nosotros tenemos un experimento que demuestra que vuestra afirmación es falsa. Así que por lo pronto los que vais perdiendo son ustedes. No se olviden tampoco de que vuestro maestro ya reconoció que existen las refracciones en las que el objeto refractado queda muy arriba del objeto real y además queda en la posición normal, no quedando boca abajo. Así que tampoco os va a servir venir a decir que los objetos elevados con refracción tienen que verse invertidos. Vuestro maestro ya nos mostró que si sucede la refracción donde el objeto refractado queda normal y muy arriba del objeto original. Por lo que no hay problemas en que un objeto refractado se eleve centenares de metros por sobre el original. Sobre todo si el objeto original mide varios miles de kilómetros de altura y anchura. Pero el engaño va aún más lejos. Esto es lo que he descubierto con mis investigaciones, y las del canal, no me chamulles. Todos sabemos que el terraplano argentino nos dice que la refracción oculta objetos de una forma similar a lo que haría la curvatura. Resulta que en el caso de la refracción de espejismo inferior, si es cierto, que esta refracción es capaz de ocultar objetos desde su base. Veamos el siguiente video donde hacen una demostración de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Significa esto que el terraplano argentino tiene razón y no existe la curvatura? Por supuesto que no. Y es más, este tipo de refracción inferior no aplica en el océano, ya que en el océano tenemos agua fría, la cual enfría el aire que está sobre el agua, y dicho aire frío está sobre capas más calientes. Es decir, en el océano suceden espejismos superiores, los cuales son lo contrario a los espejismos inferiores de los desiertos y las carreteras. En segundo lugar, uno se da cuenta rápidamente, cuando estamos frente a un espejismo inferior. Tal como en esta grabación, vemos que el espejismo inferior deforma totalmente los objetos y el horizonte, dejándolos casi irreconocibles. Es decir, si nosotros no vemos el horizonte y los objetos deformados, eso quiere decir que no hay refracción, y por lo tanto estamos viendo los objetos tal cual están posicionados. Por lo tanto, si la tierra fuera plana, no debería existir ni una sola grabación donde se vea un objeto, ocultándose tras el horizonte sin estar deformado, sufriendo a causa de la refracción inferior. Pero, ¿y entonces qué son estas grabaciones que he tomado? No. 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 Número 4 En mi video, vemos claramente a este barco, dándonos cuenta de que no está sufriendo ninguna refracción. La mejor parte donde se nota la claridad del barco, es en la torre trasera de control. Hay nitidez total desde la base hasta la cima. Es decir, aquí no hay ningún espejismo inferior, que sea el culpable de que veamos a este pobre barco con el casco totalmente hundido bajo el horizonte. Lo único que puede explicar coherentemente esta imagen, a falta de refracciones deformadoras, es la curvatura de la Tierra. Ahora, vamos a desbancar la simulación por ordenador, que el terraplanista argentino realizó al final de su video para tratar de justificar que más de mil metros del Monte Canigo, no son visibles en su supuesta Tierra plana. El análisis ha sido hecho por el canal No Me Chamulles. Es un muy buen análisis donde nos explica, cuál es la trampa de esta refracción que usa el terraplano argentino, y cómo es imposible que se aplique a los niveles que la pone, y a los metros de elevación donde se tomó la foto. Pero si yo entiendo bien, lo que está diciendo Landucci es que él, básicamente, en lo que sería el aire de la atmósfera, introdujo un gradiente de temperatura, de manera que a través del gradiente de temperatura se pudiese variar el índice de refracción del aire, ¿no? Y si entiendo bien lo que está diciendo con este dibujo de acá, es que el gradiente es tal que la temperatura es muy alta sobre la superficie y va decreciendo a medida que aumenta la altura, ¿ok? Si eso pasa, ¿cómo es el gradiente del índice de refracción? Es más alto a medida que sube la altura, ¿sí? O sea, el índice de refracción tiene que crecer con la altura. ¿Por qué? Porque la mayor temperatura lo que va a hacer es disminuir la densidad del aire, y eso va a hacer que la velocidad de la luz ahí debajo sea más alta que la velocidad de la luz arriba, donde la temperatura es menor, y hay, por lo tanto, una mayor densidad. O sea que este gradiente de temperaturas tiene asociado un gradiente de refractividad, o de índice de refracción que es creciente con la altura, ¿ok? Bien. Bien. Aquí básicamente, nos explica que el terraplanista argentino, está utilizando la refracción del espejismo inferior, donde tenemos aire caliente en la superficie y aire frío por encima, causando que la luz se curve hacia arriba de forma cóncava, para de ese modo hacer que los fotones de luz reflejados por la montaña, salgan disparados muy hacia arriba, y nunca lleguen a los ojos del observador o la cámara. Ciertamente, haciendo este truco, el terraplano argentino logra hacer que la montaña de su simulación sea ocultada tras el horizonte. Sin embargo, para hacer eso, el terraplano argentino tiene que modificar bastante, el índice de refracción de su simulación. ¿Realmente la refracción del espejismo inferior es, en la realidad, lo suficientemente potente como para ocultar más de 1500 metros de una montaña, estando a unos 600 metros de altura? ¿Esto es coherente con la realidad? Veamos cómo continúa el análisis. Lo primero es explicar por qué las cosas bajan. Efectivamente, con el gradiente de temperatura que puso Landucci, el gradiente del índice de refracción es creciente. El índice de refracción crece con la altura. Que es lo mismo que pasa en el espejismo rutero. Pero en una escala mucho más chiquita, el espejismo rutero tiene, o sea, el gradiente de temperatura tiene una altura de unos pocos metros. Y acá Landucci puso aparentemente unos entre 2 y 3 kilómetros. Si entiendo bien, y está todo esto a escala. ¿Ok? Ahora, la otra cosa es, él hace variar el índice de refracción entre 1.00029, que sería el valor del índice de refracción en condiciones normales de presión y temperatura. Y lo hace variar hasta, bueno, casi un orden de magnitud. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles una imagen. Este, esta imagen de acá. ¿Sí? Esta imagen de acá son datos reales, muestra datos reales, datos medidos de la refractividad como función de la altura entre el nivel del mar y los dos primeros kilómetros. ¿Está bien? La refractividad es un número muy parecido al índice de refracción. Ustedes habrán visto, bueno, está acá, ¿no? El índice de refracción es este número que es muy chiquitito y variaciones en el índice de refracción se dan recién a partir del cuarto, en realidad, del quinto decimal. ¿Está bien? Entonces, la gente lo que hace para trabajar con variaciones del índice de refracción, en lugar de pensar el índice de refracción, lo único que hacen es definir un número nuevo, que es la refractividad, que es uno menos, perdón, el índice de refracción menos uno, y a eso lo multiplican por diez a las seis, entonces tienen un número grande con el que es más fácil trabajar, nada más. Por eso acá abajo, están viendo, refractividad tiene, es del orden de los 200 entre los 200 y los 300. Bueno, esto es para todos los propósitos prácticos lo mismo que el índice de refracción, pero acomodado para trabajar con números un poquito más grandes. Entonces, esto lo que están mostrando es que el índice de refracción crece, decrece, perdón, con la altura. ¿Está bien? A medida que aumenta la altura, el índice de refracción se va haciendo más chiquitito. Y eso tiene sentido, porque el índice de refracción, a primer orden por lo menos, va con la densidad, a medida que la densidad crece, perdón, a medida que la altura crece, la densidad decrece, y por lo tanto, también decrece el índice de refracción. Hay, por supuesto, algunas variaciones, correcciones por variaciones de temperatura o por variaciones de presión, pero finalmente el comportamiento grueso es que a medida que aumenta la temperatura, el índice de refracción decrece. Que esto es contrario, precisamente contrario a lo que propone la Anducci. ¿Está bien? La Anducci puso un gradiente de temperatura decreciente y por lo tanto tiene un índice de refracción que crece con la altura. ¿Está bien? Y necesita un gradiente de índice de refracción que crezca con la altura, porque es la única manera en la que él puede lograr que el pico esté baje, ¿ok? Porque el efecto es el mismo que en el espejismo rutero. ¿Ok? Entonces, de entrada él está utilizando un gradiente de índice de refracción que no tiene nada que ver con, que de hecho es absolutamente contrario a lo que es el índice de, perdón, el gradiente de índice de refracción basado en datos medidos, ¿sí? Datos que tienen que ver con las propiedades de la atmósfera a diferentes temperaturas. Y la otra cuestión que les quiero mostrar es esto. Esto varía entre, este, más o menos 325 y vamos a poner 230 para, este, para los primeros 2 kilómetros, ¿sí? Estas son variaciones en la refractividad. Eso quiere decir que el índice este de refracción que vamos a tener acá estaría variando entre más o menos, en estos dos dígitos de acá, entre 23, pongámosle 25, ponele, y 34 o 35, ¿ok? La industria de acá pone un 99, ¿sí? Se está yendo casi un orden de magnitud en la cuarta cifra, ¿está bien? Entonces, no solamente utiliza un gradiente de índice de refracción que no tiene nada que ver con la realidad, sino que utiliza valores del índice de refracción que no tienen nada que ver con la realidad. Porque a mí me gustaría saber, o me gustaría que hubiese contado en el video cuál es el gradiente de temperaturas con el que genera semejante variación en el índice de refracción. Que a él le parece chiquito, pero es una bestialidad de esto. ¿Está bien? Una variación tan grande en el índice de refracción es una bestialidad. ¿Ok? Entonces, si alguno ve esto, me gustaría que consulten o que le pregunten a Landucci, ¿por qué pone el gradiente de temperaturas que pone? ¿Cuál es ese gradiente de temperaturas? Y ¿por qué el gradiente que tiene en el índice de refracción es completamente contrario al gradiente de índice de refracción que se ve acá? Que es lo que muestran los datos medidos de temperatura, densidad, humedad y demás en la atmósfera en los dos primeros kilómetros. ¿Ok? Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es, Landucci necesita inventarse un universo paralelo en el que la atmósfera no tiene nada que ver con lo que es la atmósfera real y en el que el índice de refracción del aire puede tomar valores que varían con una amplitud enorme y que tampoco tienen nada que ver con la realidad. Él necesita eso solamente para aferrarse a su delirio terraplanista. Entonces, esto que hizo acá Landucci es una estupidez, no tiene el menor sentido, no tiene ninguna conexión con la realidad. ¿Ok? Y habiendo aclarado esto, ya si me despido hasta el próximo video. Básicamente, lo que el terraplanista argentino está haciendo, es poner un nivel de índice de refracción tan pero tan elevado, al espejismo inferior, que la luz se curva hacia arriba prácticamente en vertical. De este modo, puede hacer que los fotones de luz del canigo, nunca lleguen a la cámara del observador, y de ese modo se genera la impresión de que la montaña se meta bajo el horizonte. Sin embargo, como bien nos ha explicado nuestro colega, no existe un nivel de índice de refracción tan elevado para este tipo de espejismo inferior. Además nos ha explicado, algo en lo que tiene mucha razón, y es que el índice de refracción de la atmósfera disminuye con la altura, debido a que justamente la densidad disminuye con la altura. A menor densidad, menor será el índice de refracción. Esto provoca que suceda el mismo efecto de la refracción por espejismo superior, donde la luz se curva de forma convexa cuando pasa de un índice de refracción elevado a uno más ligero, como el aire caliente. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que los espejismos superiores pueden suceder a escalas enormes, dado que en toda la atmósfera se dan las mismas condiciones de disminución de índice de refracción con la altura por la disminución de densidad. Se genera el mismo efecto que el tener aire frío sobre el mar frío, y con aire caliente más arriba del aire frío. El aire de poca densidad de las alturas cumple la función del aire caliente, y el aire denso que hay al nivel del mar, cumple con la función del aire frío, más denso. Esto prácticamente hace que los niveles de temperatura sólo sean un factor que disminuyan, o aumenten el nivel de índice de refracción de los espejismos superiores, pero nunca los eliminan, dado que por la propia forma de ser de la atmósfera, la refracción por espejismo superior nunca puede dejar de existir. Es permanente. Y por otro lado, esto nos dice que los espejismos inferiores como los que utiliza el terraplano argentino para sostener la tierra plana, sólo pueden suceder a pequeña y mediana escala, como en una carretera donde la capa de aire caliente menos denso, sólo tiene unos metros de altura, o en un desierto, donde la capa de aire caliente es más alta, pero sigue siendo un efecto local, que sucede a poca altura del nivel del mar, donde nuestro horizonte se encuentra a poco más, de 5 o 15 kilómetros de distancia. También puede suceder en general, durante días de verano muy calurosos, sobre todo al mediodía cuando la superficie está más caliente. Ese aire caliente de un día de verano puede provocar refracciones con espejismos inferiores en la distancia. Pero, fíjense en este detalle. Casi todas las vistas de objetos a grandes distancias, como los edificios de Chicago desde Michigan, o el mismo Monte Canigo que nos ocupa, siempre son observados, al amanecer o al atardecer. Momento en que el sol ya no calienta la superficie, y ésta se enfría. Provocando que el aire frío y denso de la superficie refracte la luz, siguiendo una trayectoria convexa en un espejismo superior. Básicamente por ese motivo es que durante momentos fríos del amanecer y el atardecer, es que suceden estas vistas lejanas, que según los terraplanistas no deberían verse. Claro, no se verían si no toman en cuenta la refracción. Pero qué casualidad, que estas vistas siempre son, cuando hace frío, que es cuando la refracción superior eleva los objetos, permitiéndonos verlos a mayores distancias de lo normal. Básicamente, con esto queda refutado casi todo el terraplanismo. Los terraplanistas dicen que el sol lo vemos ocultarse en el horizonte por la refracción del espejismo inferior, donde la luz se curva hacia arriba, impidiéndonos ver hacia dónde se va el sol y cortándonos su visión en el horizonte. Pues si fuera como dicen, sólo tendríamos que subirnos a una montaña de mucha altura, de dos o tres kilómetros por lo menos, y ver un atardecer desde esa altura. A esa altura la atmósfera es mucho menos densa, por lo que el índice de refracción de espejismo inferior es mucho más bajo que a nivel del mar. Y por lo tanto, desde una montaña veríamos al sol alejarse y empequeñecerse, no lo veríamos cortarse en el horizonte. Si la tierra fuera plana, desde un lugar elevado como a 646 metros de altura, deberíamos poder ver al canigo completo, con sus 2700 metros totalmente visibles. Sin embargo, solamente estamos viendo menos de la mitad de la montaña. Esos son, más de 1500 metros ocultos en una tierra que se supone es plana. El índice de refracción inferior tan disparatado que puso el terraplano argentino para explicar esto, no pertenece a la realidad, tanto porque no hay tanto índice de refracción, como porque a la altura en que se encuentra el observador, el índice de refracción disminuye por la pérdida de densidad. Esto, nos lleva a nuestra siguiente cuestión. En una tierra esférica con refracción de espejismo superior. ¿Qué cantidad de montaña deberíamos poder ver desde 265 kilómetros a 646 metros de altura? Dejemos que sea nuestro colega el que nos haga la demostración de lo que deberíamos poder ver. Me veo en la obligación de hacer una pausa y una gran aclaración para continuar. Acabo de hacer un descubrimiento sorprendente. Resulta que el terraplano argentino nos mintió a todos con la distancia y lugar de observación desde el que se tomó la fotografía. Veamos. Si vemos la descripción publicada por Beyond Horizons, vemos que, nos dicen que la primera foto se tomó en el Mount Carpiacne, a una elevación de 646 metros. Luego, nos dicen que la segunda fotografía se tomó desde la colina Garlabán, a unos 265 kilómetros de distancia. El tema es el siguiente. Si buscamos en Google cuál es el Mount Carpiacne, vemos su ubicación en el mapa. Pero esta ubicación queda totalmente alejada de la ubicación que utilizó el maestro para sus cálculos. El terraplano argentino en su video salió con la excusa barata de que no había ninguna zona con 640 metros de elevación en el Mount Carpiacne, y que por eso se fue a la Gran 7 a buscar otra ubicación que tuviera esa altura. Pero muchacho, ¿cómo que no hay ninguna zona con 640 metros? Y esto que encontré que es, CGI. Otra de las mentiras que dijo el maestro, es que en el Google Earth, desde la ubicación donde se hizo la fotografía, no se puede ver el canigó. Diciéndolo como prueba de que es imposible verlo en un mundo esférico. ¿Y qué es entonces esto, señor terraplano argentino? Una montaña de ayahuasca, porcentaje, contains pastora y correctiva del PIB. Tapan locura a una fuerza CRISино. Diciéndolo como prueba de que el marg количество wasisora que murió en un mundo dunque se puede tomar lasyas que murió en un encaje en un mundo muy ridículo SHVIP. ¡Gracias! Gracias. El sitio que eligió el señor terraplano argentino, está unos 11 kilómetros más lejos del lugar donde realmente se hizo la observación. Además de encontrarse unos 11 kilómetros más lejos del canigó. Ya que según la ubicación del maestro, hay 270 kilómetros de distancia hasta la montaña. Pero con la ubicación real, la distancia hasta el canigó son sólo 259 kilómetros. Eso cambia la situación por completo. Si ahora hacemos el cálculo, con la refracción estándar de Metabunk, tenemos 1743 metros ocultos. Si a los 2784 metros del canigó, le restamos los 1743 metros ocultos, nos da un resultado de 1041 metros visibles sobre el horizonte. Y es eso la cantidad de montaña que estamos viendo. Ha quedado desmontada su mentira de que no había ningún lugar en el Mont Carpiacne donde hubieran 646 metros de altura. Como hemos visto, la cima del Mont Carpiacne tiene 644 metros de altura. Y si a eso le sumamos la altura del observador con el trípode de su cámara, nos queda en una cifra redondeada en 646 metros. Esto es para que se vaya viendo al grado de manipulación y mentiras al que llega este individuo. También decía que no se podía ver el canigó en el Google Earth desde Marsella. Pues parece ser que el señor terraplano argentino no sabe que en el Google Earth existe la función de hacer zoom. Si lo hubiera hecho habría visto la montaña tal como es. Aún van a quedar personas a las que no les siga cuadrando esto, y crean que se está viendo una mayor cantidad de montaña. Ya que según el terraplano argentino, se están viendo como 1300 metros de la montaña. ¿Estás seguro de eso? Pasemos a ver una simulación hecha por nuestro colega, donde utilizan un simulador de vistas en la tierra esférica que toma en cuenta la refracción estándar, y veamos que cantidad de montaña nos muestra este simulador. Y veamos si coincide o no con la cantidad de montaña visible en la fotografía. Bueno, muy buenas. Vengo con un videíto corto porque ando medio jodido de la garganta y de tiempo también. Pero no quería dejar pasar la oportunidad, visto el último video que sacó el Anduchi, de mostrarles este chiche, que es una aplicación que genera panoramas. Lo voy a estar linkeando en la descripción del video. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, esta aplicación nos da la posibilidad de simular que estamos en alguna parte del mundo, ¿está bien? Y desde ese punto en el mundo, mirando en alguna dirección particular de nuestra elección. Y lo que nos da la aplicación es básicamente una vista de lo que nosotros deberíamos ver si estuviésemos en esa situación. O sea, genera el panorama que deberíamos poder apreciar en términos de los accidentes geográficos de la región. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mapita. Este podemos elegir, por ejemplo, la ciudad de Barcelona. Entonces le podemos decir la aplicación. Bueno, yo quiero simular que estoy en Barcelona. Y que estoy en Barcelona mirando hacia Mallorca, ¿ok? Plim, acá. Con estos rayos externos podemos ampliar o reducir nuestro campo de visión. ¿Está bien? Vamos a dejar uno chiquito para que no tarde mucho en general el panorama. Y si bajamos un poquito, podemos ver acá, tenemos la posibilidad de dar una opción de altura. ¿Está bien? La altura desde la que queremos posicionarnos. Y también tenemos la posibilidad de dar un factor de zoom, como si, por ejemplo, estuviésemos poniendo una cámara para sacar una foto. ¿Está bien? Acá nos hace una preview de qué es lo que deberíamos estar viendo, cuál sería el perfil. Y entonces podemos venir a Show Panorama. Y esto lo que hace es generar en buena resolución precisamente lo que estaba en esa preview, ¿no? Entonces esto va a tardar un ratito porque mi máquina anda ya pobrecita, medio lenta. Pero uno ya empieza a ver, ¿no? Qué es lo que aparece. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? La aplicación acá nos muestra, ¿está bien? Los picos más importantes. Y no solamente nos muestra los picos más importantes, sino que nos dice cuánto mide cada uno. Y cuál es la distancia a la que se encuentran desde el punto de observación en el que estamos mirando. Entonces, esto es importante primero porque esto está generado con datos de elevación reales, ¿ok? Entonces la idea de la aplicación es simular lo que efectivamente uno debería estar viendo. Por supuesto, hay algún margen de error porque puede haber un margen de error en la estimación de datos de elevación y otras cuestiones que siempre son fuente de error. Pero en principio esto, digamos, debería ajustarse bastante bien a lo que uno realmente debería ver desde, por ejemplo, en este caso, desde Barcelona. Pero aún así empieza a mirar para el lado de Mallorca, ¿ok? ¿Por qué viene a cuento esto? Bueno, porque me quedé pensando un poquito en las imágenes que mostraba Landucci en su último video. Y digo, a lo mejor, en lugar de tomarme el trabajo de ponerme a hacer cuentas que después, no sé, nadie las quiere revisar o a nadie le interesan. También, en lugar de mostrar con números fríos, lo que podría hacer es utilizar esta aplicación para generar un panorama que simule las fotos que mostraba Landucci en infrarrojo, que están muy buenas, ¿no? Entonces, una cosa que les quiero mostrar primero es, ¿no? Esta es la página, la página principal. Está bien, si uno viene acá a First Approach y toca, tiene la opción de acceder a la página de ayuda, descripción. Acá hay una pequeña descripción de, bueno, cuáles son las fuentes de datos de elevación y otros datos geográficos. Pero lo que me interesa mostrarles acá es esta línea. Que dice, en el cálculo de panoramas, la Tierra se toma como una esfera ideal, ¿sí? La refracción atmosférica es tenida en cuenta mediante el uso del coeficiente de refracción gaussiano, que es 0.13. Después, ahora no me gustaría entrar en detalle con esto, después puedo hacer un video explicando bien de dónde, cuerno, es que sale este índice de refracción gaussiano. Pero, lo que sí quiero aclarar es que este índice de refracción gaussiano es precisamente la idea de multiplicar el radio de la Tierra por 7 sextos y resolver como si no hubiese atmósfera, que utiliza la calculadora de Metabock, ¿ok? Esa calculadora que te dice cuál es la distancia del horizonte corrigiendo por refracción, bueno, utiliza este coeficiente de refracción gaussiano, ¿ok? Entonces, lo que quiero que quede claro es que la forma de generar panoramas de esta aplicación es considerar que la Tierra es esférica y considerar una corrección por refracción gaussiana estándar, ¿ok? Bien, entonces con eso vamos a ver esta que está acá, que estoy mostrando acá, es la foto de la que hablaba Landucci, ¿no? La foto tomada por Antoine Manjavaca, que es lo que muestra acá. Entonces digo, bueno, podemos ir y generar un panorama desde el punto en el que está tomada esta foto a ver si más o menos se ve algo que se parezca a esto, ¿no? Entonces, si venimos acá, yo ya lo tengo seleccionado, Montcarpian, está más o menos por acá, no, más o menos no, de hecho, porque si uno se mira, la única elevación por encima de los 600 metros es en esta zona. Entonces Montcarpian está ahí. Y entonces lo único que hice fue venir acá al generador, efectivamente situarme donde está, ¿no? Acá Montcarpian, una altura de 640 y algo de metros, ¿está bien? Y después lo que hice fue dirigir lo que sería la vista hacia Canigo, ¿está bien? Que estaría por acá. Entonces, a este panorama le puse una altura de 646 metros, más, digamos, 2 metros por la altura de la cámara. Acá ya estamos viendo la preview, ¿está bien? De que es lo que debería verse. Y lo que voy a hacer, fíjense, seleccioné un factor de zoom de 13, por el solo hecho de que me va a permitir generar un panorama centrado en el lugar que yo quiero que se vea, ¿no? Y entonces podemos venir acá a Show de Panorama, y si hacemos eso, encontramos con este perfil, ¿está bien? Podemos comparar con la foto que teníamos recién, y vemos que ese parece bastante, ¿no? Pero digo, ya que hicimos esto, podríamos no quedarnos con el se parece bastante, y hacer una comparación un poquito más, este, más razonable. Entonces lo que hice fue abrir un Inkscape, ¿está bien? Y pegar la foto de manchavaca, y superponer arriba el perfil que acabo de generar, ¿no? Yo acá le bajé la opacidad, pero si se la empiezo a subir, vamos a ver que, ahí se empieza, ahí se empieza a ver, ¿está bien? Fíjense una cosa, la línea verde acá, el corte, en la zona verde, arranca justo donde está el horizonte de la foto, ¿está bien? Y si se fijan, ahí está, este perfil en azul es precisamente, va un azul medio violáceo, es precisamente lo que nosotros generamos, y lo que vemos es que se ajusta, no voy a decir perfectamente, pero casi a la perfección, con la foto del propio manchavaca, ¿no? Ahora lo voy a correr un poquito, ¿sí? ¿se ve? Lo que estoy haciendo es mover el perfil que generé, este, respecto de la foto de manchavaca, vamos a volver a poner el horizonte en su lugar. Ahí, ahí está, ¿no? Y, digamos que, esto se parece bastante, ¿está bien? O sea que, lo que estamos viendo es que el generador de panoramas, que considera que la Tierra es una esfera perfecta, y, este, corrige, digamos, los efectos de refracción atmosférica de la manera estándar, nos está prediciendo un panorama que coincide perfectamente con la realidad, que es la foto tomada por manchavaca, ¿verdad? Está, creo que es bastante claro, pero, pero ya que estamos, no me gustaría, digamos, que, que esto quede así, porque uno podría pensar, bueno, ¿no? Pero, a lo mejor, tocaste algo en la aplicación para que se, para que se vea así, Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir a otra foto, que también está muy linda y que es del propio manchavaca, ¿dónde está? Esta de acá, ¿ok? Esta foto de acá también es del propio manchavaca, es también del canigó, ¿está bien? Y es una foto, este, que, obviamente, Ganduchi la tiene vista, pero por alguna razón no la mencionó en su video. Este, no sé por qué, porque a mí me parece que está, esta está más linda, pero, bueno, no importa, da igual. Cuestión, que esta foto es también del canigó, pero está tomada, acá dice, desde Pic de Bertang, ¿ok? A 280 kilómetros, está un poquitito, este, más para atrás, pero es más o menos desde la misma zona. Entonces, lo que se me ocurre ahora es, digo, bueno, podemos hacer lo mismo, ¿no? Con el generador de panoramas, generar un panorama que trate de simular esta foto de acá. Entonces, si venimos al generador de panoramas, podemos hacer, bueno, acá ya está generado, ¿no? Pero les voy a mostrar para que quede, vamos a hacerlo así, acá está, ¿sí? Yo me vine para acá, me vine para acá, ¿sí? Si nos fijamos, acá en esta, en esta cosa que parece una espina, ¿sí? Justo en la puntita, venimos acá, este es el Pic de Bertang, ¿está bien? Y está, obviamente, apuntando en la dirección, bueno, se me fue la mano, apuntando en la dirección de el canigó, ¿está bien? Entonces, yo puse esto, puse acá una altura de 1040 metros, que es la altura que Antoine le dice al propio Landucci que tiene la fotografía, y por supuesto es la altura del pico, ¿no? Pam, pam, pam. Está bien. Entonces, le puse un factor de zoom de 15, que es una taradez de zoom, pero nada, es solamente para poder generar el mismo tamaño. Y entonces, si venimos y generamos el panorama, encontramos efectivamente esto, ¿ok? De nuevo, ¿no? Este es un parecido bastante razonable. Entonces, lo que hice ahora es, de nuevo, la misma jugarreta que con el perfil anterior, ¿no? Si venimos acá, esta es la foto del amigo Antoine, ¿está bien? Este, y lo que hice fue superponer el perfil que sacamos, este, sobre esta, y le saqué opacidad. Si ahora le vuelvo a dar opacidad, lo que vamos viendo, ahí ya se empieza a distinguir, es esto, ¿está bien? Fíjense una cosa, el horizonte de la foto de Antoine coincide con el horizonte del perfil, ¿está bien? Y la silueta que nos da el generador de panoramas coincide, yo no voy a decir, digamos, yo no soy un abogado de la gran ciudad, pero me parece que el parecido es más que razonable, ¿no? Suficiente como para decir que efectivamente la aplicación hace lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa, ahí estoy, estoy dando un poquito más de opacidad, y, digamos, el parecido es notable. Fijarse una cosa, en esta parte de acá, estos picos están, digamos, antes del agua, ¿no? Están ahí nomás del pico de Bretagne, que es donde se está tomando la fotografía, y estos están a una distancia de unos 15 kilómetros. Fíjense la diferencia esta, ¿está bien? Que puede parecer una diferencia grande, pero en realidad, como estos picos están acá nomás, esta diferencia es de algunos pocos metros, ¿está bien? Pero no deja de ser una diferencia. Ahora, si venimos acá, está bien, al perfil propiamente dicho, y tocamos acá, esto es Montcarpian, ¿está bien? Que es el monte de la foto anterior. Y acá nos está diciendo que la elevación de este pico es de 618 metros, ¿ok? Cuando en realidad la elevación de ese pico es de 642, 44 metros, una cosa así. ¿Está bien? O sea que estos datos de elevación se están comiendo 20 metros. 20 metros son una pavada en 650 metros, pero a una distancia de 15, 16, bueno, esta está a 19 kilómetros. A una distancia de 19 kilómetros hace una pequeña diferencia cuando uno va a generar el perfil, ¿está bien? Y eso es lo que provoca este pequeño, digamos, desfase entre lo que se ve de este pico en la foto de Antoine y lo que se ve en este perfil, ¿ok? Que es lo que estamos apreciando acá. Entonces digo, ok, uno se puede poner a hacer cuentas y puede hacer explicaciones un poquito más elaboradas. Yo lo he intentado hacer y ha caído en saco roto, sobre todo con el propio Anducci, que no... Digamos que se ve que es un poco refractario a ciertas explicaciones. Y si a alguien le interesa, puedo hacer más adelante un video sobre sobre refracción y digamos cómo funcionan algunas cosas de las que el propio Anducci habla y muy mal en su video. Pero me parece que esto, estas imágenes, son bastante contundentes, ¿sí? Lo que estas imágenes muestran es que disponemos de una descripción de la forma de la Tierra y de una descripción de cómo es que se da la refracción de ondas electromagnéticas en la atmósfera, por lo menos en la atmósfera razonablemente baja. Y esas descripciones nos llevan a predicciones, ¿sí? Cómo pueden ser estos panoramas generados por esta aplicación. Creo que ha quedado más que claro que tanto la calculadora de Metabunk como este generador de panoramas utilizan las mismas medidas de refracción estándar para sus predicciones. Por lo tanto, si Metabunk dice que se ven 1041 metros y el generador de panoramas nos muestra unas imágenes que coinciden a la perfección con la cantidad de montaña que se ve en la fotografía, entonces eso quiere decir que efectivamente la cantidad de metros visibles son mil metros y nada más. Utilizando este generador de panoramas que nos ha mostrado nuestro colega de Nomer Chamuyés, he hecho una simulación del canigo desde 267 kilómetros de distancia, pero con una altura del observador de 5600 metros. Con esta altura tan exagerada, puedo poner sobre el horizonte a la montaña completa hasta la mismísima playa. Aquí estamos viendo los 2784 metros de la montaña completos. Y básicamente, lo que hice fue superponer la foto del canigo en cuestión, haciéndola encajar con el pico de la montaña completa. Aquí podemos ver todo lo que está faltando del canigo en la imagen tomada a 259 kilómetros de distancia y a 646 metros de altura. Hace falta subir hasta los 5600 metros para poder ver la montaña completa desde Marsella. Pero a lo que voy, es que lo que estamos viendo es menos de la mitad de la montaña. Lo cual encaja perfectamente con que estamos viendo unos mil metros de montaña, tal como lo predice la calculadora de refracción estándar de Metabunk. Ahora, hay unas explicaciones que me gustaría dar. En ellas, voy a seguir suponiendo que la distancia a la montaña son 265 kilómetros. Ya sabemos que esto no es cierto, tal como lo mostré antes. Pero para seguirle el juego al terraplano argentino, lo voy a desmontar suponiendo que la distancia fueran 265 kilómetros. A 265 kilómetros, se ve menos cantidad de montaña. Según el maestro, solo se ven algo más de 700 metros, considerando la refracción estándar de Metabunk. Cuando en realidad en la foto estamos viendo mil metros de la montaña. Es decir, de acuerdo al planteamiento del maestro, ni siquiera la refracción estándar de la calculadora de Metabunk es capaz de decirnos la cantidad completa de metros que estamos viendo. Pues vamos a explicarles que existen condiciones atmosféricas que pueden aumentar el índice de refracción estándar, permitiéndonos ver aún más cantidad de metros de los que predice la calculadora de Metabunk. En condiciones normales, el aire más cercano al suelo, suele estar más caliente que el aire de las alturas. Normalmente la temperatura disminuye con la altura. Pero si recordáis, el espejismo superior necesita tener aire más frío por debajo y aire más caliente por encima para funcionar. Esto básicamente se reduce a que la densidad del aire frío es mayor que la del aire caliente. Ese es el orden de densidad que esta refracción necesita. Ir de algo más denso a algo menos denso. Ya que cuanto más denso sea el medio, mayor será su índice de refracción. En primera instancia, esto va contra el hecho de que la temperatura sea más fría con la altura. Por lógica, entonces la densidad sería más elevada en las alturas y menos densa en la superficie. Sin embargo, aquí interviene otro fenómeno, y es que la densidad atmosférica disminuye con la altura, independientemente de que cuanto más alto estemos, haga más frío. Esto se debe a que la atmósfera tiene peso. La atmósfera es atraída por la gravedad hacia la Tierra, por lo que la atmósfera se acumula en sus concentraciones más elevadas y pesadas en la superficie. Entonces a medida que elevemos la altura, la cantidad de atmósfera acumulada irá disminuyendo. Esto se debe a que la atmósfera es una capa fina y limitada. No es infinita. Por lo que cuanto más subamos, menos atmósfera habrá, sin importar la disminución de temperaturas. Dado que hay menos densidad con la altura, la refracción superior curva a la luz de forma convexa. A esta condición se le llama refracción estándar. Y dicha refracción estándar tiene un coeficiente de refracción que varía entre 0, 14, a 0, 18. Pero jamás queda en 0 absoluto. Porque jamás deja de existir refracción superior. Es una condición normal, por la disminución de la densidad con la altura. Sin embargo, en ciertas condiciones, sucede lo que llamamos Inversión Térmica. En este caso, aparece una capa de aire caliente, atrapada entre dos capas de aire frío. Normalmente, en la troposfera, la temperatura disminuye con la altura, a razón de aproximadamente 6,5 grados centígrados por cada kilómetro. Es decir, la temperatura disminuye un grado por cada 155 metros de altura. El fenómeno de inversión térmica se presenta, cuando en las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente por radiación. El suelo a su vez, enfría el aire con el que está en contacto por conducción térmica, con el que se vuelve más frío y pesado que el aire que está en la capa inmediatamente superior. De este modo, tenemos una capa de aire caliente atrapada entre una capa inferior y otra superior que están más frías. Esta brusca diferencia de temperaturas y densidad provoca un aumento en el índice de refracción atmosférica. Ahora además del índice de refracción estándar, producido por la normal disminución de densidad con la altura, tenemos una capa de aire frío muy denso en la superficie, seguido de una capa de aire caliente muy ligero, y luego por arriba continúa la capa atmosférica normal, con mayor densidad que la capa intermedia, pero que continúa su disminución de densidad con la altura. Debido a esto, los fotones de luz sufren una doble desviación. Primero se desvían cuando pasan por el aire superficial frío y denso, entrando luego al aire caliente ligero. Después cuando esa luz vuelve a entrar en el aire frío superior, más denso que el aire caliente intermedio, experimenta un segundo tirón hacia abajo que curva aún más su trayectoria. Sin las inversiones térmicas no ocurrirían los conductos troposféricos, que son donde se dan la Fata Morgana. Incluso, en aquel directo del terraplano argentino sobre Fata Morgana, puso un mapa de conductos troposféricos, y dijo que eso ocurre mucho. Así que no puede retractarse en esta, porque de su propia boca dijo que esto es algo frecuente, y los conductos troposféricos son ocurrentes por causa de las inversiones térmicas. El coeficiente estándar de refracción para una atmósfera normal, es entre 0, 14 a 0, 18. La calculadora de Metabunk, usa un coeficiente estático de solo 0, 16. El problema es que cuando hay sin dudas, una inversión térmica, el coeficiente de refracción en lo más mínimo, comienza por 0, 21. Con ese mínimo, pasa lo que pasa, como en el caso de la vista del esquilain de Chicago desde el Hotel Whitcomb. En el caso del canigo, las inversiones térmicas son propensas a darse durante temporadas, o durante el amanecer o el atardecer. Por eso, es que muchas de esas vistas raras, pasan durante el atardecer, a través de un cuerpo acuoso de por medio. El canigo está en la región de los Pirineos. Este PDF deja claro ese asunto de las inversiones térmicas y los gradientes verticales de temperatura para esa región. Tomando en cuenta el dato, y como la imagen era de una vista amaneciendo, sin miedo a equivocaciones, podemos aplicar un coeficiente de 0, 21, tomando en cuenta el asunto de la inversión térmica. Este es el cálculo para un coeficiente estándar de 0, 16, como el que usa la calculadora de Metabunk. Con una altitud de ojo de 646 metros sobre el nivel medio del mar y un objetivo a 265 kilómetros de distancia. El resultado, es que la cantidad de metros ocultos son 1,893. Si a los 2,784 metros del canigó, le restamos los metros ocultos, nos quedan que hay 891 metros visibles, considerando la refracción estándar con un coeficiente de 0, 16. Sin embargo, cuando ocurren inversiones térmicas, el coeficiente de refracción sube hasta 0, 21, como mínimo. Hagamos entonces el cálculo con 0, 21, de coeficiente de refracción. En este caso, a 265 kilómetros de distancia desde 646 metros, con un coeficiente de refracción de 0, 21, tenemos 1,770 metros ocultos. Si a 2,784 metros del canigó, le restamos los metros ocultos, nos quedan unos 1,014 metros visibles de la montaña. Así que, señoras y señores, si un terraplanista viene a decir, que se ve más cantidad de objeto, de lo que nos dicen los calculadores de curvatura estándar, solamente significa que hay que hacer el cálculo con un coeficiente de refracción más elevado, de 0, 21, causado por una inversión térmica, y listo. El supuesto error de verse más de lo que debería, queda solucionado. Esto aplica para ambos ejemplos, tanto para la pequeña punta del canigó, como para la nueva imagen tomada al doble de altura que la primera. Y sí, fíjense en ese detalle. Ambas fotos se tomaron prácticamente a la misma distancia, 260 y pico de kilómetros, solo que una se tomó a 320 metros de altura, y la otra se tomó a 646 metros de altura. Con solo aumentar la altura del observador, podemos ver el doble de montaña. Esto sucede tal como debe ser en un planeta esférico, donde cuanto más alto subas, más cantidad de montaña será visible. Y esto no puede ser explicado por la refracción de espejismo inferior que utiliza el maestro, porque para que esa refracción funcione, la densidad debe ser mayor con la altura. Es decir, solamente se podría ocultar más cantidad de montaña en la tierra plana, si la densidad atmosférica fuera más elevada a medida que aumentamos la altura. Sin embargo, la realidad es la inversa. La densidad disminuye con la altura, y por lo tanto disminuye el índice de refracción. Recuerden que el espejismo inferior, el cual, es el que utiliza el maestro en su simulación para esconder la montaña, solo funciona cuando hace más calor en el aire superficial, y hace más frío en el aire de las alturas. Calor en la superficie y frío en lo alto se traducen en poca densidad en baja altura, con bajo índice de refracción, y en mucha densidad en la altura, con mucho índice de refracción. Tiene que ser así, ignorando totalmente que en la realidad la densidad sea más baja con la altura y el índice de refracción sea más pequeño a medida que nos elevamos. En la tierra plana debe ser todo lo contrario a la realidad para que funcione. Si viviéramos en el mundo de la simulación del terraplano argentino, las vistas serían todo lo contrario a lo que vemos en la realidad. Es decir, estando a 320 metros de altura, deberíamos ver más cantidad de montaña que estando a 646 metros. Es decir, en la tierra plana las cosas se verían cada vez más cortadas a medida que nos elevamos, y se verían cada vez más completas a medida que bajamos la altura y nos acercamos al nivel del mar. Esto se debe a que en el mundo según el terraplano argentino, el índice de refracción aumenta con la altura. A baja altura hay poco índice de refracción, dado que está más caliente y hay menos densidad. Y estando a mucha altura, hay mucho índice de refracción, dado que hace más frío y es más denso. Estando al nivel del mar, donde la densidad debería ser mínima, tendríamos casi nula refracción inversa, por lo que deberíamos poder ver las montañas, barcos, edificios totalmente completos a la distancia. Solamente los veríamos cortarse a medida que nos fuéramos elevando, entrando en aires más densos, donde se aumenta el índice de refracción. Hace un rato dije, que si el ocultamiento de las cosas fuera con el espejismo inferior como ellos dicen, solo tendríamos que irnos a una montaña, donde la atmósfera tiene menor densidad y hay menor índice de refracción, para ver al sol alejarse y no ocultarse. Esto lo dije basándome en la atmósfera real, donde es más densa en la superficie y menos densa en las alturas. Pero en una tierra plana con atmósfera invertida como la del señor terraplano argentino, es al revés. Estando al nivel del mar con bajo índice de refracción, veríamos al sol alejarse, no ocultándose. Veríamos al sol ocultándose solamente si nos fuéramos a mayores alturas donde la atmósfera fuera más densa con un mayor índice de refracción inversa. No hay vuelta de hoja señores, la refracción no puede hacer todas las cosas que ustedes quieren que haga y encima que sea algo que cuadre con la realidad. Una última cosa que quiero mencionar, es que el terraplano argentino dijo que, la nitidez que tiene la foto del canigo, es la prueba de que lo que estamos viendo es algo real, y no un producto de la refracción. Es cierto que los objetos afectados por la atmósfera se ven borrosos. Pero, hay algo que el terraplano argentino ignoró olímpicamente, y es la descripción que el autor de la imagen nos dejó sobre ella. Leamos lo que dice en esta parte. La transparencia fue muy buena y el panorama magnifico. Pero no lo suficiente como para ver al canigo a simple vista. Tampoco habría sido retratado también con una cámara normal no especialmente adaptada. De todos modos, ambos fotógrafos han exprimido al máximo las posibilidades técnicas para lograr lo que nuestros ojos humanos no pueden alcanzar. Ellos hicieron uso de la técnica infrarroja en el momento del rodaje, y de la superposición selectiva de fotografías para posteriormente lograr una edición que permitiera visualizar este resultado, de gran calidad y belleza. Señores, ¿escucharon? Para poder tener la nitidez de imagen que se puede apreciar, ellos superpusieron varias fotografías en una sola. Esto es lo mismo que hacen los astrónomos con los planetas, para poder eliminar los efectos de borrosidad de la turbulencia atmosférica. Los astrónomos y astrofotógrafos graban videos de los planetas, por lo general de un minuto de duración, para luego meter ese video en un programa, que selecciona y separa los mejores fotogramas donde las condiciones atmosféricas permiten ver más detalles. Luego superponen todos esos fotogramas en una imagen final que permite obtener muchos más detalles del planeta, de los que se ven en crudo por el telescopio. Por lo general, se suele usar el programa Registax para este trabajo. O sea, terraplano argentino, como tienes la cara dura de decir que la nitidez de la imagen demuestra que no tiene refracción, si los autores de la foto dicen que la misma fue procesada para eliminar la borrosidad que causa la atmósfera y aumentar la nitidez de la imagen. Más aún, después de haber aceptado esta foto procesada por computadora del canigo como real, vas a tener la cara dura de negar las imágenes de los planetas obtenidas con el mismo método que la imagen del canigo, solo porque en el caso de los planetas no te conviene reconocer la veracidad de dichas fotos. Eso se llama hipocresía pura y dura. Si para vos la foto del canigo obtenida por superposición de imágenes es real, también tenés que reconocer como reales las imágenes que los astrónomos sacan de los planetas apilando decenas de fotogramas en una sola imagen final muy nítida. Con esto ya queda claro que este argumento de la nitidez de la imagen para negar la refracción es simplemente una fantasía. Creo que con esto es suficiente refutación por ahora. Ya hemos visto la mentira de que no existe la refracción que eleve los objetos, hemos visto la mentira de la simulación por ordenador del terraplano argentino, en la cual puso un absolutamente disparatado índice de refracción de 0,99. Como vimos antes, ya en condiciones bastante especiales se llega a tener sólo un índice de refracción de 0,21. En los peores casos podría llegar a ser un índice de 0,30. Pero jamás podríamos tener un índice de refracción de 0,99 como el que el terraplano argentino le puso en su simulación. Además de que su simulación tiene el orden de densidad atmosférica totalmente invertido y opuesto a la realidad. Hemos visto como el terraplano argentino nos ha mentido con la distancia y la ubicación en la cual se tomó la fotografía del canigo. Hemos visto como nos mintió al decirnos que no se podía ver el canigo desde el lugar en que se tomó la foto con el Google Earth. Hemos visto que la cantidad de montaña visible encaja perfectamente con lo que predice la calculadora de metabunk y un generador de panoramas basado en la tierra esférica y la refracción estándar. Hemos visto que si un objeto llega a ser más visible que lo que cabe esperar con la calculadora se debe a un mayor índice de refracción causado por una inversión térmica. Y hemos visto como el terraplano argentino nos ha mentido diciéndonos que la nitidez de la imagen es natural y algo que podía observarse de primera mano estando en el lugar cuando la realidad es que esa nitidez solo se obtuvo luego de procesar las imágenes en una computadora tal como lo declaran los autores de la imagen. Si alguien quiere continuar creyendo que este tipo es honesto y que busca informarnos a todos de cómo es la realidad puede seguir con su fantasía. Del mismo modo que los niños siguen creyendo que Santa Claus viene a darles regalos en Navidad o que el ratoncito Pérez nos deja monedas si ponemos el diente bajo la almohada. La creencia en la honestidad del terraplanista argentino está al mismo nivel que los cuentos infantiles clásicos como Pinocho Blancanieves con los siete enanitos La Cenicienta o El Príncipe Azul.